Oh my God, one, two, two... Yo creo que hay algo muy grande. ¿Y cómo se va a dar? Bienvenidos a el 100 de la esquema de San Juan de Montesquieu, ubicado a 3152 metros de altura. Ahí tenemos su cimera de San Juan del Señor Consuelo, con sus origines de la monta de 1640. Cuantos otros son los que son de la cajilla dedicada a la vida en Moreno de Montero. A su llegada a la cima, puede iniciar su recorrido por el camino de luces que representa la canción de Cristina. Buenas esculturas en Proci, traídas el ciclo pasado desde Florencia, Italia. Y apreciar el poso de la canción que rodea la montaña durante los ascensores anteriores. Que no se realice en el momento de las mejores patronales de la ciudad, que en cada momento del día crecen colores y sensaciones distintas. El amanecer, los ojos son los que se hacen, y las hemusas y las muchas agilidades. Adelante la beza, la naturaleza y la paisa, la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza. Por lo que en el centro de la ciudad, por lo que en el centro de la ciudad, el restante de la ciudad, la naturaleza y la naturaleza. Gracias a la clara, y de buscar los mejores socios, el color de su casa, la naturaleza y la naturaleza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!